Y la enfermera me dijo que podía hacer orina, que me quede tranquila, me hicieron una ecografía y me mandaron a mi casa. A los cinco días volví, pero con dolores, y me decían que podía hacer una infección urinaria, que me vaya a mi casa, que dé la muestra de orina y que en una hora, si yo no podía, que venga alguien a retirarlo. Y me dijeron que me vaya a mi casa. Yo de acá, retorcida, fui a esta robótica que tengo una amiga que está trabajando ahí, y le digo que me llamé un remis que me sentía mal. Y ella me dice, bueno, te sentís mal, vos tenés contracciones, me dice. ¿Cómo que te mandaron a tu casa? Con seis meses tenés contracciones. Y llamó un chico con camilla y dijo que me internen. A las cuatro horas yo ya había dilatado en ocho, Benicio nació con 680 gramos, a los dos días me dieron el alta, pero sin mi bebé. Me mandaron a mi casa dos veces. A mí me cagaron la vida, pero no quiero que vuelva a pasar ningún Benicio más y ningún Luciano.